Yo vengo a contarles sobre esta propuesta y la utilizo como metodología y un poco como marco de análisis para lo que puede ser el gobierno de Iván Duque para los próximos cuatro años. Yo publiqué un texto que se llama Colombia Pirata y lo traje precisamente para utilizarlo como introducción y plantearles a partir de ese modelo qué está proponiendo Iván Duque para el gobierno que se inicia el 7 de agosto de este año. La propuesta parte de esa afirmación de que gobernar viene del latín gubernare, que significa pilotear el barco. Yo también soy profesor universitario y con los estudiantes que coordino nos hemos encargado de desarrollar toda esa analogía, que es lo que la gran mayoría de ustedes son estudiantes de comunicación y ya vamos a ver cuál es el papel de los medios un poco en esa discusión y en ese debate. Si tenemos ese barco que es el Estado colombiano, que navega sobre unas aguas que somos la sociedad colombiana y en medio de unos vientos que son el mercado, pues hay preguntas bastante importantes y trascendentales que hay que hacernos. Finalmente, defendemos y cuidamos ese barco que llamamos Estado. Hacemos parte de esas organizaciones antisistema que durante 50 años han querido hundir el barco, pero hoy se quieren juntar en él con el supuesto propósito de contribuir a su fortalecimiento o seguimos con la idea de hundir el barco porque no nos gusta y queremos un nuevo pacto o un nuevo contrato social. Esa es una primera pregunta para hacerse. Sin entrar en polémicas, en algún momento Gustavo Petro pensó por la lucha armada hundir ese barco, que ahora y a partir de los 90 ha sido un demócrata y ha jugado bajo las reglas de juego de la democracia y lo ha hecho con una actitud de demócrata, a pesar de que a veces aflora ese talante autoritario que algunos vemos en él. Pero bueno, primera idea del barco para que ustedes la analicen y la necesidad de proteger esa estructura de poder, que sabemos que es una estructura que no funciona como debería funcionar, pero vemos en la necesidad de que exista y que sobreviva y que el barco exista y por favor traten de seguir la discusión a ver si todos estamos de acuerdo en ese punto. En segundo lugar, ¿cuál es el puerto de llegada? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Cuál es el puerto de llegada que nos están vendiendo o promocionando los actuales candidatos? En su momento el uribismo hablaba de la seguridad democrática y planteaba ya un puerto de llegada. En los últimos ocho años el Capitán Santos nos habló de la paz como el puerto de llegada. Yo me pregunto en este momento ¿cuál es el puerto de llegada de los cinco candidatos que están participando en el debate electoral? ¿Cuál es? Porque si hablamos de la lucha contra la corrupción, que a todos nos produce asco porque la corrupción definitivamente es lo que no nos deja avanzar como sociedad, pero si ustedes se ponen a pensar la lucha contra la corrupción no es un puerto de llegada, es un punto de partida. Todos necesitamos acabar con la corrupción para que la sociedad avance en la dirección deseada. Yo sinceramente cuando escucho hablar a Iván Duque del renacer del campo, de las industrias creativas, de la economía naranja, siento que es uno de los pocos candidatos que nos está ofreciendo un horizonte de futuro para avanzar como país y como sociedad. Sí es cierto que hay en juego en este momento unas visiones de país diferentes y es muy importante resaltarlas porque es que la política, a diferencia como José terminó, no es tanto el arte de hacer consenso sino demostrar y tomar posiciones. Y tomar posiciones en función de quién y para qué. Y de eso quiero hablarles un poco pues que esa es nuestra propuesta de Colombia Humana. Porque es que eso no es cierto. En Colombia no todos somos iguales, lastimosamente. Es más, en Colombia hay muchas Colombias. Hay una Colombia de élite, hay una Colombia en segunda categoría y es más, hay una Colombia en tercera categoría. Hay una Colombia que vive con Europa, es cierto, y está en las grandes ciudades, en las urbanas, en Bogotá. Personas que viven muy pero exageradamente bien. Esos de los que les trajeron por ahí el aguacate, los que tienen justamente las tierras en Colombia. Ese 0.1% que tiene aproximadamente el 60% de las tierras de Colombia. Ellos viven diferente, ¿cierto? Y también hay en la segunda Colombia. Es la segunda Colombia de las clases de las ciudades intermedias, clases medias también. De pronto como ustedes, que nos esforzamos para estudiar y para salir adelante, ¿cierto? Y que alguna vez les trabamos y estudiamos al tiempo. Y que pronto nuestros padres nos pudieron estudiar. O que estamos en dudados con el ICTEX. ¿Cuántos de ustedes están en dudados con el ICTEX? ¿Cierto? O que la están guerreando para poder estudiar realmente. Esa es una segunda Colombia. Y qué pena, pero esa es la primera Colombia de los que pueden estudiar por fuera, de los que tienen garantizado la entrada a Harvard. Harvard. Esa es una primera Colombia. Qué pena con ustedes más. Tienen la posibilidad de estudiar a Harvard y no van a estudiar. Peor aún. ¿No? Tienen esa posibilidad y no lo hacen. Como Peñalosa, como el mismo doctor Duque. Esa es una segunda Colombia. Qué pena. Y hay una tercera Colombia, que es la que se muere todavía en las calles. ¿Sí o no? Es de que estamos peor que en África. Esa tercera Colombia, la guajira de los niños o del Pacífico. O aquí mismo en Bogotá. Ahí sale la noticia de niños muertos por desnutrición. No había pasado los cuatro años que estuvimos con Gustavo Petro. Y llegó Peñalosa a desintivar la política social. ¿Por qué sí son como diría Lula? Es que los que comen bien sienten, sienten que se invierte mucho en política social. Es que a aquellos que comen bien y que tienen siempre el plato caliente en la mesa, les duele por alguna razón que se inviertan política social. Y con ese cuento que enseñar a pescar y no dar el pescado, pues muy bien, hermano. Sí, es cierto. Pues sí, es cierto. ¿Quién me va a decir que no? Eso es un lugar común. Pero hay gente que se está muriendo de hambre, mi hermano. Y para uno poderle enseñar a pescar, primero denle en la cabeza alimento, porque la falta de alimento, mi hermano, hace que se coma el mismo cerebro. Es así de sencillo. Entonces, ¿por cuál Colombia vamos a construir, muchachos? ¿Qué Colombia queremos construir? ¿Qué Colombia queremos avanzar? De pena, pero no todos somos iguales. No todos somos iguales. Marginémonos por un momento de los temas políticos porque es que tenemos una militancia. Y a mí me gusta más la charla con David allá en la calle cuando nos podemos tomar un café, que cada uno se quita la camiseta de su partido y habla más con el yo y más con el corazón en la mano que con la militancia política porque venimos es a ganar unas elecciones y ojalá a lograr el mayor apoyo que nos puedan brindar ustedes. Entonces, efectivamente, pero yo que hablaba con esos jóvenes también de izquierda que hablaban y decíamos, bueno, dejemos de hablar de víctimas y victimarios porque ahí eso ya nos enreda el debate. Ellos lo quieren plantear en esos términos, ricos y pobres, excluidos y privilegiados y así sucesivamente porque se alimentan de ese debate para ganar. Nosotros somos el debate de los consensos y más bien pensemos que tenemos que igualar a todo el mundo por lo alto y no hacerlo por lo bajo como pretenden hacerlo algunos. Entonces, hablemos de sobrevivientes de este conflicto. Evitemos las justificaciones. A mí me duele hablar con unos jóvenes de derecha que me digan que el paramilitarismo fue un mal necesario, pero también me duele venir a una universidad donde de pronto se justifique la rebelión o la lucha armada de izquierda por más reivindicaciones que puedan haber porque ninguna de las dos pueden ser vistas como un mal necesario. Y si partimos nosotros nuestra carrera política con esa visión, pues está muy mal. Es que esa es la justicia más básica y la más mediocre. El ojo por ojo, la justicia de yo te clavo a ti proporcionalmente, supuestamente, al daño que hiciste. En un sistema penitenciario nuestro donde el que entra a una cárcel no sale mejor, sino sale peor. ¿Cierto? La justicia, la JPE, la JEP, la evolución especial para la paz tiene ese sentido de fondo. Es que vamos a hablar de reparación de manera integral, vamos a hablar de verdad, vamos a meter a todos los actores del conflicto. Porque es cuando estamos hablando de superación del conflicto armado, eso es. No es simplemente la dejación de un grupo armado en sus armas, no es simplemente por hacer integración o incorporación. Es un proceso de pensarse qué es lo que tenemos que hacer para que ese conflicto no se recicle, qué es lo que ha pasado en Colombia. Somos expertos de movilizando grupos armados, pero siempre surgen otros nuevos. ¿Cierto? Somos expertos dejando armas, pero surgen otros más. No estamos atacando las causas del conflicto. Y no hemos, sobre todo, evidenciado la verdad. Para cerrar, que cada uno tenga un minuto para decirnos por qué votar por Petro y Ángela María Robledo. ¿Por qué votar por Duque y Marta Lucía Ramírez? Yo voy a votar por Gustavo Petro y Ángela María Robledo. Por supuesto, como digo José, esto es de análisis de un lado y del otro. Ustedes mirarán la mejor opción. Por dos, por tres razones diré yo. La primera, porque Gustavo Petro tiene un modelo de país de acorde al siglo XXI. Un modelo de país de desarrollo que va a girar en torno al saber, la economía del saber, del conocimiento. Por eso una revolución educativa con inyección económica para poder realmente dar ese salto cualitativo que no tenemos en este momento, sobre todo en educación superior, no lo tenemos. Y un gran abismo no se pasa con dos pequeños saltos, muchachos. Nos toca hacer el esfuerzo de poder hacer realmente una revolución educativa en serio. Todo el mundo habla de la educación primero. No, pero es que es en serio. Eso es billete. En política pública, para que no se quede en poesía, lo que uno dice es cuánto billete vas a poner y vas a poner sobre la mesa para poder sacar adelante. Una revolución educativa, un modelo económico diferente, diferente, que insistimos, es un modelo de transición a 10 años, de acorde al siglo XXI también, mirando que se nos están acabando las reservas de petróleo, etc. Hay que hacerlo ya. Desconfío los que dicen que lo van a hacer cuando lo han hecho antes. Es el momento realmente de apostarle a una agroindustria fortalecida del campo que dinamice la economía interna del país. Pero segundo, también voy a votar por ellos dos, porque yo creo que el tema de la corrupción, lo vuelvo a repetir, no solamente se trata de enunciarlo, de decirlo, sino de mostrarlo en vida. Desde que llegó Peñalosa, el primer año dijo que le iba a sacar el cuaderno blanco a Gustavo Petro, no le iba a mostrar todos los actos de corrupción de Petro y después de tres años lo estamos esperando. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro no se robó ni un tajalápiz de la oficina en la que estaba. Hubo discusión con el procurador, pero todos sabemos muy bien que eso fue una discusión política, así de sencillo, porque obviamente el procurador, el gran inquisidor de Malibros, tiene una lógica completamente diferente y es el cual que queremos dejar atrás. Pero Gustavo Petro es una persona que ha demostrado una lucha frontal contra la corrupción. Que estuvo con Samuel Moreno, sí, obvio, antes de ser alcalde y cuando fue alcalde fue Gustavo Petro, eso lo sabe cualquiera, eso es sentido común, opinión pública, que lo denunció él. Es que el que sacó a Samuel Moreno, el alcalde fue Gustavo Petro y no solamente lo sacó, sino que cuando pasó eso, salió de su partido. Entonces dice que si no me dan, no, eso es coherencia, muchachos, coherencia. Gustavo Petro ha sido coherente, es más, hasta cuando se metió en el M-19, en ese momento, que eran las guerrillas de los años 60-70, no podemos ser anacrónicos y analizarlo hoy a la luz de lo que fue hace 40 años, ese fue el momento de entonces, ¿cierto? Y se metió a la guerrilla por ser coherente, por querer transformar en función de las clases populares y las clases medias, eso es coherencia y me parece que Gustavo Petro es completamente coherente. Y tercero, yo sí creo, muchachos, que estamos en un momento privilegiado, nosotros como generación, ese momento de seguir enquistados y atascados en un país del pasado, ese país del pasado de la corrupción, las élites que siempre nos han gobernado y las élites mafiosas que algunos pueden haber muy buenas personas en esos partidos, en el centro democrático, no es confío José, pero la estructura de poder es más fuerte que los individuos. Entonces la reflexión aquí, muchachos, también es pensar en aquel candidato y candidata, que no solo ha sido coherente con su vida, que tiene un proyecto de país realmente transformador, transformador, no simplemente lugares comunes y repetir y ya, sino realmente una base sólida de transformación, pero sobre todo tercero, que rompa ese poder que ha secuestrado al Estado, porque lo han secuestrado para ellos y para sus familias y creo que es ahí donde la apuesta privilegiada es preferenciales, Gustavo Petro y Ángela María Robledo. Muchas gracias. La posibilidad de hacer este diálogo alrededor de estas propuestas que nos interesan, lo que está en juego es verdaderamente grande, cada cuatro años se nos da la posibilidad de participar y el 60% de la población prefiere no hacerlo y se queda el resto de los cuatro años quejándose de por qué las cosas no funcionan bien. Entonces yo los invito a votar, a votar por quien quieran, pero hacerlo porque eso es lo que puede darnos el derecho también de opinar y después de exigirle a nuestros gobernantes que cumpla lo que prometieron en campaña. Les trae esta propuesta pedagógica, me gustaría que me la ayudaran a seguir formulando, cuál es el calado del barco, cómo profundizamos el nivel de las aguas, cómo unimos esa función del motor con las velas, los remos y la interacción misma con la sociedad, cuál es nuestro puerto de llegada, cuántos marineros, servidores públicos tenemos en Colombia, cómo se reparte la plata, cuál es la diferencia entre un ministerio y un departamento administrativo, qué se habla de entidades adscritas o vinculadas, la fiscalía a qué rama del poder público pertenece, hay que hacer cambios de diseño institucional, se necesitan más recursos, se necesitan más controles, el problema es de gestión, es decir, el problema no es la flecha sino el indio, no es el barco sino quien se hace a su control, cómo fue que nos tomaron el barco en tres momentos, mucho tiempo quisieron hundirlo, en algún momento nos secuestraron al gran capital, en otros momentos decidieron tomarse todo el barco y esos son los intereses piratas que nos gobiernan y el barco hay que despiratizarlo, allá es donde voy, yo siento que Iván Duque es un hombre primero, muy joven, de 42 años, yo no sé si ustedes sabían pero el 75% de los colombianos somos menores de 45 años, si verdaderamente le queremos apostar a una opción distinta es llevar a una persona de esas calidades y de esa condición al primer cargo de la república para desde allá tratar de pilotear y capotear la cosa para llevar este barco y que verdaderamente avance para beneficio de todos, yo creo que si algo que lo he explicado hoy es que hay que hablar también de realidad y de ilusiones y cuando he tratado de hablarles con la realidad y con la viabilidad de lo que sí se puede hacer en Colombia y no nos dejemos llenar de cantos de sirena porque lo que hoy consideramos eternos.